Es una noticia esperanzadora, ha salido de UCI el niño que sufrió quemaduras graves en el 21% de su cuerpo en una fogata, ustedes recordarán, realizada durante una sesión de fotos en una playa. Nuestro compañero Bruno Luyo, con lo último de la información, contigo Bruno, adelante. Gracias Paola, así es, me encuentro en San Borja y como bien lo dijiste, esa es una buena noticia, me encuentro en el Instituto Nacional de Salud del Niño, porque este pequeñito de 5 años que tuvo esta grave quemadura, porque fue el 20% de su cuerpito en este, digamos, accidente, entre comillas, viene recuperándose después de haber estado 18 días, ya está en este cuarto piso recuperándose en su habitación. Vamos a conversar con la doctora Leila Meléndez, ella es cirujano plástico y jefa del Banco de Tejidos. Buenas tardes. Como están, muy buenas tardes a todos los televidentes de este prestigio, agradezco la oportunidad desde aquí del cuarto piso del Instituto de Salud del Niño de San Borja, del área de quemados. En este momento estamos en el área de hospitalización y sí, queremos compartir la noticia grata de que el niño que tuvo este lamentable incidente, el fin de semana ya pudo estar en el área de hospitalización y pudo tener la dicha de pasar junto a su familia y a sus padres y particularmente a su mamita el día de la madre. Eso quiere decir que se viene recuperando de forma muy buena de las quemaduras que se produjeron en este incidente. Doctora, le quería preguntar, el pequeño de 5 años ha tenido dos intervenciones, ¿no?, de injerto. Estamos hablando del seno injerto y el otro del autoinjerto. Efectivamente, en realidad, nuestro pequeño pacientito ingresó muy delicado, tenía una quemadura del 21% en superficie corporal, además de eso tenía una injuria inhalatoria, quiere decir que él inhaló el aire caliente y tenía un daño de las vías respiratorias, lo cual es sumamente delicado porque esto dificulta la respiración y puede causar complicaciones severas desde el punto de vista pulmonar. Inicialmente se le hizo una limpieza quirúrgica que constituye en retirar todo el tejido quemado propio del trauma térmico en sí y como apósito biológico temporal se coloca el porciper, que es un apósito biológico procesado dentro de nuestro instituto en el banco de tejidos, es decir, el banco proporciona todos los insumos biológicos, ¿no? Y muy aparte, a días después se le hizo la cirugía reconstructiva con injerto de piel autólogo, el mismo que ha aprendido en un gran porcentaje, ha mejorado su estado general, ventila solo, ya se alimenta solo y esto nos ha permitido ya tenerlo ahora en hospitalización y poder presenciar su recuperación. Él va a tener una tercera intervención, tengo entendido. Sí. Actualmente él todavía tiene un área cruenta, se puede decir, o sea, pendiente de ser operada, herida todavía, aproximadamente de un 6%. Esto quiere decir que va a requerir un segundo procedimiento quirúrgico autoreconstructivo, es decir, un autoinjerto de piel. Ok, doctora, nos ganó el tiempo, pero quiero dar una recomendación, Paola, si me permites. Por favor, más allá de las intervenciones que hayan, los pacientitos que llegan, porque son entre 300 y 400 niños al año que llegan aquí con quemaduras terribles, por favor, a las amas de casa, a las mamás, sean más responsables, no dejen la olla de agua hirviendo, de chocolate caliente en el piso, no permitan que los niños entren a la cocina porque pueden, como son curiosos, se lanzan al treparse a la cocina, la olla y cocina porque pueden, como son curiosos, se lanzan al treparse a la cocina, la olla y viendo lo que haya, por favor, tener mayor conciencia. Y simplemente decirles también a los padres de familia que pueden venir a atenderse por medio del CIS totalmente gratuito y la donación de tejidos, y con eso terminamos, por favor. Donación de tejidos, doctora. En el banco se procesa el tejido humano que sirve para el proceso reconstructivo de los niños. Solicitamos que existan más donantes de tejido humano. Así como los demás órganos. Muchísimas gracias. Paola, contigo en estudio. Gracias. Gracias, Bruno. Pero dentro de todo, una buena noticia, este pequeñito que resultó con el 21% de su cuerpo quemado, a consecuencia de esa iniciativa, de una iniciativa del colegio, de hacer una sesión de fotos en la playa, y de pronto a una de las mamás se le ocurrió lanzar combustible, ¿no? Y esto acabó generando que los niños sufrieran quemaduras, y la peor parte se la llevó este pequeño. Miren cuánto tiempo ha estado en el hospital del niño. Afortunadamente, como dice la doctora, ya se le ha realizado una cirugía reconstructiva. Todavía falta otra cirugía adicional, porque todavía mantiene el 6% del cuerpo quemado, pero ya está en un mejor estado de salud, incluso ya come solo, ¿no? Entonces, dentro de todo, se va recuperando favorablemente. Y esperemos que así sea. Muchísimas gracias, Bruno, por la información desde el Hospital del Niño. Bien, a esta hora de la tarde, vamos a continuar con la información.